¡Suscríbete al canal! Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos Al Filo. De origen alemán, nacido en Barcelona, desde muy temprana edad desarrolló un gran interés por el piano. Este joven prodigio quizá heredó este don de sus antepasados, Franz Liss y Sofía Menter. Esta noche, Al Filo, Mijael Andréas. Nathalie, bienvenidos a México. Ellos van llegando de Barcelona. Platícame cuál es la relación de Mijael Andréas, tu hijo, con Franz Liss. En un concierto de Sofía Menter, una famosa pianista del siglo XIX, Franz Liss fue a conocerla. Se han enamorado y luego tenían una hija conjunto. Y esta hija es la abuela de mi papá y mi bisabuela. Entonces, él es quinta generación. Correcto. Gracias por acompañarnos, Mijael Andréas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias por invitarme. Platícame, eres la quinta generación descendiente de Franz Liss. ¿Qué implica esto para ti? Bueno, es un gran orgullo de ser pariente de un gran pianista y me encantan sus obras, me encanta tocarlas. Has estudiado su vida, ya lo conoces. Sí, sí. ¿Qué es lo que más le admiras? Su virtuosidad al tocar y su composición. ¿Desde cuándo empezaste a tocar el piano? Empecé a los cinco años. ¿Cómo decidiste que piano y no cello o guitarra? Bueno, entre los tres, dos y cuatro cantaba mucho. Entonces, mi madre me envió a una escuela de música para cantar con cuatro años. Y nuestra profesora nos acompañó con el piano. Y me gustó tanto que entre los cuatro y los cinco insistí a mi madre para empezar y con los cinco empecé. ¿Y cómo han sido estos años? ¿Cuántas horas le dedicas al estudio del piano? Empecé con los cinco, seguro solo con las clases que tenía en la escuela. Y luego me compró un pequeño teclado y fue aumentando. Empezó con 20 minutos al día. Y con ocho, nueve años ya tocaba quizás más que ahora incluso seis, siete horas al día. Y ahora pues toco cinco horas al día. Oye, ¿y tus amigos? Porque ahorita tienes 13 años, eres un jovencito, pero de niño, los juegos, todas esas cosas que hacemos todos de niño, ¿tú las cambiaste por el piano? O platícame cómo era tu niñez. No, también sigo haciéndolos. Siempre encuentro huecos donde puedo ver una película con amigos, salir o, no sé, ir a un parque de atracciones, a una feria. O sea, ¿qué es la música para ti? Mucho, todo. O sea, es lo que me gusta y lo que hago y lo que quiero hacer siempre. ¿Tú cantas, compones? Platícame esta faceta tuya. Empecé cantando, claro, pero después lo dejé tocando el piano. O sea, toqué el piano hasta los diez y con los diez empecé a cantar otra vez. Componer, ya he compuesto mi primera composición a los siete, que se llamaba Despedida. Seguida por muchas otras y ahora, pues sí, sigo componiendo, pero también compongo para música pop, para música internacional de hoy en día y también para películas, para banda sonora y así. ¿Y qué sientes cuando te vas a presentar en público? Me gusta, sí, así puedo acceder a mucha gente feliz, que les guste y que quizás también empiecen a tocar. ¿Es importante la música en la vida? Yo pienso que sí, quita muchos nervios y es muy bonita. Yo creo que casi casi todos, en todo el mundo, algo de música debe de escuchar, aunque sea pop, rock, antigua, clásica, siempre con los auriculares o algo. ¿Y a ti qué tipo de música es tu preferida? Clásica, pero también me gusta mucho la moderna, internacional, pop, también me gusta rock, también me gusta casi todos los tipos de música. Oye, si tuviéramos la oportunidad de tener a Franz Lis aquí, ¿qué le dirías? Le tendría 20.000 preguntas, o sea... Platícanos dos, ¿qué le preguntarías? ¿Cómo has hecho para componer no sé cuántas miles de obras y cómo has hecho para tocar tan increíble? Porque es bueno, es lo que dicen, ¿no? Que Lis era uno de los más grandes virtuosos de todo el tiempo, era uno de los más grandes virtuosos de todos los tiempos. ¿Consideras que se nace con talento o lo adquiriste porque te encantó? Las dos cosas. Yo creo que si se nace con talento y empiezas a practicarlo, si se nace con talento y no se encuentra, no sirve de nada. Pero si se nace con talento y se empieza a estudiar y a trabajarlo, se va mejorando, claro. ¿Y ahorita en qué año vas? Porque estudias en la escuela. Al segundo de eso. ¿Y te vas a dedicar a la música? Sí, seguro. ¿Qué más vas a estudiar? También quiero estudiar cómo componer música moderna. Oye, ¿qué te dicen tus amigos? Les gusta que toque el piano, sí. Me llaman Mini Mozart a veces. ¿Te llaman qué? Mini Mozart. Mini Mozart, sí, ya lo leí. Porque eres el joven niño, menor de edad, más famoso en Europa por lo pronto. ¿Qué implica eso para ti? ¿Expresión? No. O sea, me gusta ir viajar a nuevos sitios, tocar más conciertos y no es presión. ¿Y tocas mucho de memoria? Porque yo luego te veo que no sacas ninguna partitura. Siempre, siempre. En conciertos siempre toco de memoria. Desde los ocho años toco siempre de memoria. Con orquesta también, solo cuando es música de cámara, es obligatorio llevar la partitura porque, por ejemplo, si es piano, violín, chelo y, no sé, otro viola, hay que llevar la partitura. Pero con orquesta o de solista siempre sin partitura. Y bueno, cuando no estás tocando el piano, ¿qué estás haciendo, mija? A mí, pues, yo bailo ya desde tres años. ¿También baila? Sí, pero así, de hobby. Me gusta bailar para también mantenerme así, hacer como deporte. Sí, en forma. ¿Y qué baila? Danzas urbanas, bailo, bailaba breakdance, hip hop, popping, locking, un poco de todo. Eso me encantaría verlo. Pero, bueno, hoy nos conformaremos con verte tocar el piano. Antes tocabas con un osito, ¿verdad? Sí. Platícame esta historia. Bueno, pues, sí, cuando era más pequeño, entonces, no sé, bueno, es mí, es un oso que hoy aún, o sea, lo tengo aún y en mi casa está aún sentado el piano y lo llevo a los viajes también, ahora lo tengo aquí también. Sí, sí, antes lo llevaba en el piano, pues, porque, no sé, me daba más confianza o algo, no me acuerdo. ¿Quién te lo regaló? En una tienda Burberry's. Sí. Ahí en Barcelona siempre había, cada año, en Navidad, un Papa Noel que había ahí que regalaba peluches. Entonces, me lo regalaron ahí. Antes de un concierto, ¿tienes algún ritual? ¿Cuál es tu preparación previa, además de tantas horas de trabajo? Sí, antes de un concierto siempre se ha de aumentar las horas de trabajo, sí. Y, bueno, las manos tienen que estar limpias, el piano, yo siempre le pongo con un spray alcohol y después lo lago para que esté realmente seco, porque sí está mojado. Una vez he tocado, bueno, varias veces he tocado en aire libre y con la humedad es terrible, hay que estar cada pieza después limpiando, secando el piano. Y, sí, entonces hago eso. Y, bueno, antes del concierto siempre toco las 24 escalas y los 24 arpegios. ¿Y qué es lo peor que te ha pasado en un concierto? Así que, ¿te acuerdas que te equivocaste, se te olvidó? ¿Alguna anécdota de eso? Una anécdota era que en un concierto en aire libre que había, bueno, había una abeja que estaba así un poco borracha caminando por las teclas del piano. Entonces, fastidiaba muchísimo porque, bueno, no me atrevía realmente a tocar esa nota porque estaba la abeja. Y no pude más porque supe que esa nota ahora la tengo que tocar seguro y, pues, pamba, y la maté y después cruzando la mano con la otra la quité. Pues muy bien, hay que librar todos los obstáculos. Sí. Pues nos va a encantar escucharte. ¿Qué nos vas a interpretar, me decías? El estudio Opus 10 Nº 12 de Chopin, El Revolucionario. Vamos. 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 Gracias por ver el video 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 Adelante Gracias por ver el video